Y más adelante, estaremos hablando de un famoso contrato, para que estén atentos, un contrato que ya lleva como tres años, cuatro años. Construcción de soluciones de vivienda de interés social prioritaria en sitio propio en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Ayer estuvieron en la Asamblea, Secretaria de Planeación, el contratista. Y es que uno queda aterrado que ¿cuáles son esos magos que hacen esos proyectos? Seguro. Están cotizando material de hace diez años. Bueno, es que el bulto de cemento no sube. Y segundo, si un contratista ve que esos precios no son los adecuados, ¿para qué se mete a eso? Denuncie. Digan, mire, es que en la gobernación hay un proyecto de vivienda de esto y están colocando el bulto de cemento todavía a diez mil pesos. O a ocho mil. ¿Qué contratista se va a meter para comprar pan y vender pan? Pues nadie. Nadie. Pero aquí lo más perjudicado son todas estas familias, son trescientas y pico de familias en Arauquita. Y hasta ahora van un veinte por ciento y llevan hasta ahora como setenta viviendas. Imagínense. Y este contrato nada más la bobaíta de casi veinte mil millones de pesos. Veinte mil millones de pesos. Es el contrato de obra número doscientos cuarenta y ocho del dos mil veintidós. Imagínense. Es la construcción de vivienda de interés social prioritario en sitio propio en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Consorcio Vivienda Prefabricadas Arauquita. Representante legal Carlos Ney Rodríguez. Diecinueve mil cuatrocientos y cuarenta y siete. Imagínense. Diecinueve mil millones de pesos. Plazo veinticuatro meses. Dos años. Fecha de inicio veintitrés de junio del dos mil veintidós. Fecha de terminación veinticuatro de junio del dos mil veinticuatro. Bueno, me había equivocado en la fecha. O sea, le queda siete meses para que termine esta vivienda. Son quince meses y diecisiete días. Lo que ha transcurrido, ¿no? Del tiempo y no han hecho absolutamente nada. Tiempo por ejecutar, ocho meses y trece días. Valor del anticipo. Se le entregaron casi seis mil millones de pesos. Seis mil millones de pesos. Y lo que, según lo que dice la interventoría, el último informe, lo que ha ejecutado en dinero son casi cuatro mil millones de pesos. Y esto ya está suspendido. Está suspendido el contrato. Fecha de suspensión. El once de octubre del dos mil veintitrés. Fecha de reinicio del proyecto. El once de noviembre. Ah, o sea, pasado mañana. Y lo más berraco, ¿no? Colocan el fecha de reinicio el once. Viernes, diez, sábado, once. Seguro van a trabajar el sábado o el domingo para pagar horas extras. No lo van a hacer. Lo hubieran colocado mejor para el lunes. Ah, el lunes festivo. Mejor dicho, es que son unos magos. No ven ni el calendario. No ven eso. No ven eso. Porcentaje de la obra programada a 30 de septiembre del dos mil veintitrés. El cincuenta y cuatro por ciento. Porcentaje de retraso, treinta y cuatro por ciento. Valor pagado en actas parciales. Bueno, eso ya está bien. Cero pollitos. No le han pagado absolutamente nada. La Unión Temporal Intervis Arauquita, representante, el arquitecto Aníbalo Osorio Barbosa, contrato de consultoría número doscientos cuarenta y dos del dos mil veintidós, por un valor de mil seiscientos mil ciento y pico de millones. Plazo, veinticuatro meses. Tiene lo mismo. Anticipo, trescientos cuarenta y nueve millones de pesos. También se encuentra suspendida la interventoría. Fecha de suspensión, el once. Lo mismo. Vuelve y se reinicia eso. Supervisor de la Gobernación de Arauca, la arquitecta Mónica Tres Palacios Castillo, profesional universitaria de la Secretaría de Planeación. Esta es la situación que está pasando de lo que sucede con este proyecto de vivienda que es, pues, triste, porque están pidiendo, ah, y piden un adicional, pidieron un adicional de mil y pico de millones, porque los valores no coinciden, o sea, los valores que todo se incrementó. Claro, pues, es que usted, si usted en el año dos mil veintidós compraba un bulto de cemento, un ejemplo, quince mil pesos, pues, en el año dos mil veintidós no vale quince mil pesos, vale, va a costar diecisiete mil pesos, dos mil pesos más sube, el hierro sube, todo sube. Y eso que, el primer debate que se hizo en el primer semestre, estaban diciendo que era por la guerra de Ucrania, que el hierro había subido mucho y no había hierro en Colombia por la guerra de Ucrania, decía el contratista. Pues, esta es la situación lamentable que se está presentando con esta obra que de verdad está preocupando a los habitantes del municipio de Araujita y a los beneficiarios. Es más, muchos de ellos decían que ellos podían, si era necesario, ayudar, colaborar, a construir, para que les entreguen sus viviendas. Esperaremos a ver en qué termina esta telenovela o si este chicharrón le llegará al nuevo gobernador. Bueno, el nuevo gobernador es, hasta el momento, Renzo Martínez, que es del municipio de Araujita, de veras y se deja meter gato por liebre allá, ¿no? Y que apresure a este, que apresure este, este, este contratista que termine. Mira, aquí me, es lo que está pasando, ¿no? Yo, a mí me están queriendo que averigüe bien de, de, que sí, eso es lo que, lo que dice Laura Vanessa, es muy cierto. El proyecto inició mal, es que vamos a presentar ahorita, más adelante, qué fue lo que pasó. Este es el informe que estoy diciendo, que entrega la Secretaría de Planeación Departamental a la Asamblea Departamental ayer, en las horas de la mañana que se están, se llevó un debate, sí, yo, tranquila, doña Laura, yo dije que esto era, leí el objeto de, 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 de este contrato, donde dice que es construcción de, construcción de vivienda de interés social prioritaria en sitio propio en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el cual son prefabricada, prefabricada. Y esto, la denuncia, porque no me les puedo anticipar, la denuncia la viene haciendo desde hace, ya, desde comienzo de año, el diputado Lorenzo Camacho, que es del municipio de Arauquita. Y esto, él dice que también este proyecto, desde que inició, inició mal, como nos está diciendo Laura. Dino, Laura nos dice que desde su nacimiento está mal, dice que cuando estaba en planeación, aprobaron el proyecto sin tener en cuenta que a cada casa le faltaba un muro. Sí, señora, usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el diputado Lorenzo hace la denuncia, la entrevista que vamos a presentar más adelante, que planeación hizo el proyecto de vivienda y se les olvidó ubicar unos muros. Las casas le pueden caer. No tiene muro de protección. También nos dice, doña Laura, ese proyecto, antes de iniciar, tiene una adicional, vea, pero eso no lo conocemos, ¿cuánto le dieron? Son viviendas prefabricadas, tiene toda la razón. Se solicitaron adicionales con una obra sin ejecutar, imagínense. Esto debe estar denunciado. Y los funcionarios de planeación tienen que responder por qué los funcionarios de planeación realizan un proyecto y se les olvida que deben de construir unos muros de protección. Eso le pasó como en el Colegio General Santander. Hicieron una jaula de dos pisos y se les olvidó colocarles en el proyecto que tenían que hacer la escalera. ¿Por dónde iban a subir los estudiantes? Ah, es que en Arauca los señores de planeación se convirtieron en unos magos y con todo respeto que se merecen algunos trabajadores de planeación, y lo voy a decir, pero muchos funcionarios del gobierno viven más en la cafetería que en las mismas oficinas. Llegan tipo nueve y media de la mañana, ah, se les olvidó desayunar. O sea, no desayunaron en la casa y no desayunaron desde la casa al trayecto de la gobernación. Llegan, prenden los computadores y a desayunar. Duran una hora y media comadreando en la cafetería o se dan para los establecimientos que están alrededor de la gobernación y vuelven casi a la once y pico, ah, no, ya apagar el computador que nos vamos. Y en la tarde lo mismo. Esto hay que, esto hay que ya ponerle coto, el nuevo gobernador tiene que ponerle coto a los funcionarios como va a ser Juan Cuenza en la alcaldía. Va a poner biometría, huellas allí. La persona que entra en la mañana tiene que marcar la entrada con su huella y la salida al mediodía tiene que marcarla y lo mismo en la tarde a las dos y lo mismo en la tardecita a las seis. Y esto dicen que le van a hacer una evaluación los fines de semana y el que no tenga el control, pues lamentablemente se tendrá que ir que estos son los famosos de OPS. Esto está preocupando en la gobernación de Arauca y a los diputados, bueno, ya los diputados ya se van, repitieron muy pocos, pero cuando convocan a estos controles más de uno se va, se levanta, esto no le paran ni cinco y el pueblo los premia, votando nuevamente. Y la verdad que el que vemos muy preocupados al diputado Lorenzo Camacho y lamentablemente no salió, se quemó. Y vamos a esperar qué pasa con este proyecto. Es que no son 10 millones, son casi 20 mil millones de pesos que están en juego. Son 300 y pico de familias en Arauquita que están esperando esto. A, cómo juegan con las necesidades de la gente, eso es jugar con las necesidades de la gente. Los nuevos gobernantes tienen que ponerle coto, pararle ya en la raya a todos estos contratistas sinvergüenzas, con sinvergüenzas, tanto los contratistas como algunos funcionarios de las administraciones. Eso tienen que pararle ya a los nuevos gobernantes. No se puede decirle que estas familias llevan ya, ya se va a cumplir la ejecución del contrato y hasta ahora no llevan ni el 40% de ejecución. Pues están pidiendo plata, están pidiendo mil y pico adicional. Se les olvida que sube el hierro, sube las puntillas, sube el cemento, sube todo. Se les olvida que caño sube. Ah, pero ellos sí suben, ¿no? Y ellos para subirle a un trabajador, para subirle a un trabajador el precio diario o la quincena, ah no, lo piensa dos veces. Eso sí lo piensa dos veces. Porque conozco muchos casos que muchas personas se retiran de las obras, no es porque ellos quieren, es por el mal pago, por el mal pago de los contratistas. Pero vea, preocupa estas viviendas, este es el informe que entregó la Secretaría de Planeación Departamental ayer en la Asamblea y esperaremos a ver qué va a pasar. Dice que se reinicia pasado mañana, el 11 de noviembre nuevamente, el 11 de noviembre. O sea, vamos a ver si antes de que finalice el año podremos ir a Arauquita y que nos lleven dónde están, cuáles son esas familias que se han beneficiado hasta el momento. A ver, y yo no sé qué va a pasar con los muros que hacen falta para las viviendas. La verdad no sé. Creo que esos mil millones de pesos, mil y pico millones que están pidiendo es como que pasen los muros. Eso deberían de cobrárselos al mago de planeación que hizo ese proyecto. Pero como ellos solo escopie y pegue, de pronto fue que copiaron de un programa de vivienda de hace muchos años, prefabricadas, y resulta que esos no tenían muros de protección y se les iban a meter a los de Arauquita. Es que muchas veces uno se ha encontrado que hay proyectos que todavía usted encuentra, como escopie y pegue, se encuentra con fecha del año 2004, 2005, a veces les olvida quitar el año, imagínense, y trabajando en una administración. Lamentable esta situación en Arauquita con los contratistas irresponsables, también con algunos funcionarios sinvergüenzados en lo que son, que no se fijan. ¿Por qué? Por estar en el Facebook. Mira, ¿qué deberían de hacer en Arauca? El gobernador del departamento debería ser como hicieron en la gobernación de, no recuerdo, igual la de Casanare o Cesar, que el ingeniero del sistema le suspendió el Facebook en todos los computadores de la administración departamental, que se peguen a su celular, pero no, usted ya entra a una dependencia en cualquier entidad y eso, apenas entra uno, bajan la pantalla del computador. ¿Por qué la bajan? Para que no vean que están en Facebook. Y uno piensa que están trabajando. Eso es una sinvergüenza, sinvergüenzura es lo que es eso. Trabajen, trabajen, después miren las redes sociales. Pero bueno, estamos en mi Arauca. Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos. A continuación vamos a presentar a Costanza, María Costanza Morales. Es la secretaria de Planeación Departamental que nos entrega un balance sobre este contrato en Arauquita y vamos a ver qué va a pasar. Si no cumple hay que sancionarlo, hay que sancionarlo. No les dé miedo, funcionarios, no les dé miedo. Porque si usted acepta un cargo público, tienen que tener, a tener a todas las consecuencias. No, que porque es mi amigo entonces no lo puedo hacer, que porque ese yo no sé qué, es de yo no sé a dónde, que yo no sé qué, que me da miedo. No, hacer cumplir la ley. Hagan cumplir la ley y verá que no se les presenta tantas obras inconclusas. Esta obra va a quedar inconclusa, esta obra le va a quedar para el próximo gobernador. Bueno, el gobernador es de Arauquita. Vamos a ver si nos la hace cumplir en el primer semestre del próximo año.